Bueno, estamos haciendo un tratamiento de inhibición de sulfuro. La idea es aminorar los olores que se sienten producto de la alta carga orgánica que viene del líquido industrial que procede del parque y que, bueno, es bastante característico cuando uno pasa por la ruta. Somos muy conocidos por eso. Sí, la idea es tratar de minimizar al máximo el tema de los olores. Así que estamos procediendo a hacer el tratamiento y, bueno, y esperar el resultado deseado. ¿Y en qué consiste el tratamiento? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Lo que se le echa son productos químicos que por la misma cañería donde ingresa el líquido cloacal produce una reacción química con el líquido de la laguna y genera que precipitan todos los sulfuros al fondo. Y eso hace que, primero, que limpie el agua, se va a ver mucho más cristalina y no con esa cáscara que se ve normalmente que es la que genera el olor. Hoy es oscura el agua. Queda con eso. Como esta es la primera cámara de la laguna donde ingresa el líquido, normalmente es de este color como viene desde el parque industrial. A medida que va pasando por las distintas etapas del proceso, se va aclarando hasta que se puede ser volcado en el curso de agua. Bueno, esta es la primera laguna y hay un total de cuántas? Son tres las que funcionan. Esta es la laguna anaeróbica, hay una aeróbica después y una facultativa. El proceso de depuración de los líquidos cloacales trabajan con bacterias. Las bacterias se alimentan de los líquidos que emana el parque industrial. El proceso normal hace que vaya depurando al líquido para después salir en condiciones de ser volcado en el curso de agua. Normalmente, según cómo vive la bacteria, si vive con oxígeno o sin oxígeno, es según el tratamiento que le va haciendo a cada uno de los procesos del líquido. Lo que hacemos nosotros ahora es favorecer a que la vida bacteriana que se genera acá en la laguna sea más ávida de trabajo, ¿no? Porque si nosotros le tiramos un líquido que está muy contaminado, que tiene mucha carga orgánica, la bacteria no logra hacer el proceso completo, sino que se queda a mitad de vida, digamos. Entonces, con eso empiezan a generarse olores y todas esas cosas. Con esto lo que hacemos es tratar de mejorarle la vida a las bacterias que son las que trabajan acá. Pero, ¿y a medida que las empresas del área industrial vayan vertiendo aquí estas aguas, qué pasa? Sí, nosotros tratamos de, por ahí, pedir colaboración a las empresas y que medianamente tiren la norma como para que nosotros podamos tratarlo sin inconveniente. Por ahí nos hemos topado con algunas empresas que por ahí están pasadas un poquito con los valores de norma, entonces se les hace difícil a nosotros poder tratar esos líquidos con las lagunas de tratamiento que ya de por sí están saturadas por la, digamos, ya han quedado medio chicas producto de la expansión que ha tenido el parque industrial. Entonces, por eso es que nosotros, digamos, trabajando en conjunto con las empresas del parque tratamos de lograr de que esto funcione a pleno y tratemos de erradicar ese olor que es característico cada vez que cruzamos por la ruta. Sí, pero ya es inminente, digamos, el traslado, ¿no? Sí, 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 sí. Como todo, por ahí, los trabajos en los que interviene el Estado, por ahí los plazos no son los que uno quisiera, ¿no? Como no todo, tampoco está en manos nuestras, entonces por ahí nosotros queremos seguir haciendo las cosas medianamente bien con esto como para que llegado el día que, bueno, se genere el traslado de la laguna poder hacerlas sin inconvenientes, ¿no?